Muy buenas amigas de youtube, bienvenidos a un nuevo video. Estamos probando Fire Emblem Three Houses. Vamos a iniciar la aventura. Nueva partida. Para principiantes y difícil para expertos. Nosotros lo ponemos en normal, ¿vale? Se vuelven atrás la batalla. Clásico, las unidades caídas mueren. Piénsatelo. Claro, esto es muy jodido, ¿no? Novato, digamos que reviven y quedan heridos y pueden volver. Y clásico es que, una vez muertos, pues, una vida misma. Que caes en batalla y ya no puedes volver. Vamos a volver en modo clásico, ¿vale? ¿Quieres cambiarte la red? No. Tészela. Aguda. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Rájame, Nemesis! ¿Recuerdas el Calón Roja? ¡Mierdas! ¡Mierdas! ¡Mierda! ¡Mierda lo que me amé! Se ha ido ahora, madre. ¿Qué podría traer a ti aquí? ¿Cómo se ha llegado aquí? Es más rudo interrumpir un momento de reposo. Ahora hay que seleccionar nuestro personaje. ¿Qué te voy a poner? ¿Qué te voy a poner? No, tú no lo hagas. Bailes, le dejamos bailes, vamos a dejar, ya que no lo han puesto. I shall not ever grow accustomed to the sound of human nature. You must possess a day of birth as well. Beneath which moon and on what day were you born to this world? Well, wonders never cease. It seems we share our day of birth, post-train. Hmm, but all feels so familiar. I think it may be time for... Here is all those time to... Hey, time to wake up. Were you having that dream again? It's not a war. That's why he's living in a campfire, right? It's been three centuries that nothing happened like that. No problem. Hmm? No problem. Gerald, sir, sorry to bother you. No problem, but your presence is needed. What's happened? ¿Batalla ya? Please forgive our intrusion. We wouldn't bother with the situation. No problem. If the situation wasn't desperate. What do a bunch of kids like you want at this hour? We're being pursued by a group of bandits. I can only hope that you will be bandits. Here? It's true. They attacked us while we were at rest in our camp. We've been separated from our companions and we're outnumbered. They're after our lives. I'm impressed you're staying so calm considering the situation. I... Bandits spotted just outside the village. Damn, there were a lot of them. I guess they followed you all the way here. We can't abandon this village now. Come on, let's move. Hope you're ready. We have locked in the La R subir from the portal at work here. With them? I'm really not going by those movements so how long are they? I'm re- baseball at work here, right? I'm charging! If I'm running in simple Galileo or whatever… The player that'sした joy to the donate ID. We're in paramount and the delivery 만들 thing. Now that's all that amazing. What's our packages we found out? Bueno, soy los tres chavales de las tres casas, y yo tengo decidido que voy a ser de la Casa Roja. A ver qué tal, a lo mejor la historia me parece un suscazo o algo. Acabemos por los bandidos antes de que arrasen la aldea. Despachad antes de nada a los enemigos de la vanguardia y se afuen en nuestro avance. Cuando la unidad se encuentre a una distancia del enemigo que le permita golpearlo, en el menú de órdenes aparece la opción Atacar, seleccionale y a continuación elige el arma que quieres usar. He de decir que he jugado al Fear Emblem de GameCube, no me lo llegue a pasar. Pero, esta, esta, esta es la chavala con la que yo en teoría voy a empatizar. Atacar, solo tenemos el hacha de hierro, así que vamos a darle un hachazo a este tío. O sea, falta que sea la primera en caer, ¿sabes? Las armas se rompen, si se agotan su número de uso, si eso ocurre podrás seguir usándolas, pero se reducirá su índice de golpeo y el daño que infligen, mientras que los enemigos podrán asestar golpes dobles más fácilmente. Recuerda que no es posible reparar armas durante las batallas. Vale, estamos en poco de hacer las armas. Jodidos. Vamos con el chaval. En casa... Ah, no, este es el prota nuestro, el Baileth. Espada de hierro. Unos 40 de esos pensaba que era el daño. Vamos, el primer ladrón ha caído. Parece que están huyendo, el resto. Pulso Autonarm sobre cualquier casilla en la que no haya ni unidad para abrir. y el menú de combate, desde el que podrás acceder a las guías y suspender la partida en otras opciones. Entre otras opciones. Cuando todas las unidades de tu ejército vayan al finalizar sus acciones, acabará tu turno y comenzará el del enemigo. Si quieres concluir luego la antelación, abre el menú de combate y selecciona el acabar turno. Vale, eso es como cualquier otro juego de estos. De... ¿Son arqueros esos? No, no. Espera... Los arcos permiten atacar a la larga distancia. Aunque su índice de acierto se reduce a medida que dicha distancia aumenta. Son muy eficaces contra unidades voladoras, como los genentes Pegaso o los genentes Waiver. ¿Pero dónde vamos a llegar? ¿Al del caballo no lo llevo yo? Vale, ellos nos han movido. Este es aliado. Vamos a avanzar y vamos a protegernos de los ataques del enemigo. Que van a presidir en la vegetación. Vale. Ciertos tipos de terreno tienen del efecto sobre los atributos de la unidad. Por ejemplo, los bosques aumentan la esquiva y la defensa. Procura situar tus unidades en terrenos que les dé y les proporcionen alguna ventaja cuando se enfrenten al enemigo. Ahora lo vamos a poner aquí. Hay muchos tipos de terrenos aparte de los bosques, como atorrales y bastiones. Cuando quieres consultar los efectos del terreno, sitúe el cursor sobre una casilla que no esté ocupada y pulsa el botón X para mostrar la información correspondiente. Vuelve a pulsar el mismo botón para ocultarla. La música ya engancha. Espera. Vale. Llego aquí. He dicho la X. Estoy equivocando el botón. Llego aquí. Esta relación afecta a habilidades voladoras. Podemos ponernos a hablar y todo aquí en medio. Ahí viene. ¡Muy bien! Es delgar, se llama ella. Vale. Dmitri. Eso es. Turno de aliados. Turno del jugador. Esa es una buena oportunidad. Esa es las artes de combat. Las técnicas de combate son poderosas habilidades especiales que pueden aprender tus unidades. Su contrapartida es que consumen más energía. Usos de las armas del habitual y que por lo general no permiten atacar dobles. Cuando una unidad alcanza cierto nivel de dominio de tu arma, aprenderá una nueva técnica de combate relacionada con dicha competencia. De esta regla quedan excluidas las competencias Razón y Fe, que en su lugar de técnicas de combate otorgan magias. ¡Tienes! ¡Vacuna! ¡No la pasión! ¡Eso es! ¡No la pasión! ¡Vacuna! ¡No la me dices! ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelta redonda! Bien. Vamos a ver a este en acción. ¿Cómo que hablar? Vamos a ver. Vamos a ver a este solo. Cloud se llama. Ya nos queda el Dimitri. A ver, aquí nos cojamos al Dimitri. Espérate. Vamos a hacer la técnica del Dimitri. Tarbellino. Esta me ha gustado más, eh. Esta con la acción del Dimitri. La acción de objetos de menudo de la orden este permite cambiar el arma equipada a usar objetos culposieros. Estar los puntos de prueba de vida y las unidades. ¿Qué enemigo queda? ¡Ah! Hay quedado todavía. En costas. ¿Por qué hay mercenarios en la ciudad? Creo que tenemos que lidiar con ellos. Ojo con ese, eh. Ahora se mueve este. Si es único en el objeto junto a un enemigo, quiere decir que obtendrás un botín en caso de que consiga este ratón en el objeto en cuestión. Se resalta en color verde en el inventario de la unidad. Vamos a mover aquí a... Al cloud este, ¿no? Vale, sale la marca como que... No. Me puedo atacarle, tío. Me puedo atacarle, tío. Oh... Esperamos. Esperamos. La guardamos. Hostia, la he pasado. Guaa, Dimitri, tío. Estos son los aliados. No se nada, solo se pone en medio. En la edad te deis cerca a un aliado en el que Dios se sentirá intimidad y os será más fácil acertar. Cuando una de tus unidades ataque a un enemigo que esté al alcance y otros miembros de tu ejército llevarán a cabo un ataque coordinado. Durante los ataques coordinados los valores tanto de esquiva como de golpe son más altos de la norma. Si intervienen en ciertas unidades también pueden infligir un daño mayor. El uso de eficacia de ataques coordinados en la clave para derratar a los mismos poderosos los atacantes. Los ataques coordinados también ayudan a incrementar el nivel de apoyo que lo ejecutarán. No se lo ejecutarán. Nivel 2. Nivel 2. Oiteto 3 Nivel 2. Nivel 2 también. Turno de Dimitri Y ahora la faena Hace el torbellino Adiós costas No jodas Honestamente, ¿qué estás haciendo con ese pequeño estudo? Es como si estás tratando de me matar, chico Sofis Sofis Pero también soy conocida como... The Beginning Hmm... Sofis Sí, eso es, mi nombre es Sofis Y también me llamo The Beginning Pero... ¿Quién me llamó eso? No puedo recordar mi nombre hasta ahora Y justo así me vino a mí ¿Qué raro That look upon your face Did you think me a child? A mere child who forgot her own name? Phooey That child just saved your life And what does that make you? Ha! Such arrogance You look the part, but aren't you truly an adult? You threw yourself before an axe to say just one young girl Yet all is well, as I have stalled the flow of time for now You would have died had I not intervened There now, is gratitude so much to ask I did deem you worth saving after all Though it is only momentary, time has stopped However, do you... When time begins again, the axe will tear into your flesh And you will surely meet your end How rude of you to drag me into this Now what to do That is ridiculous Oh, but perhaps Of course I must turn back the hands of time Yes, I do believe it can be done You really are quite troublesome I cannot wind back time too far, but All is well You are aware of what's to come Which means Now go Yes You who bears the flames within Drift through the flow of time To find the answers that you seek More easy, right? ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, pensé lo mismo. Ay, bebé, dorme. Ay, bebé, dorme.